Tres heridos de gravedad arrojó una batalla campal en el barrio San Roque de la ciudad de Concepción. El que está en una situación más delicada es José Daniel Cabañas, paraguayo de 36 años de edad, domiciliado en el asentamiento Aquinocue, cuyos padres viven en el barrio San Roque. Sufrió traumatismo de cráneo encefálico causado por un golpe en la cabeza con un corte de madera. Fue evacuado a la capital del país. También sufrió una herida cortante, lado derecho de 10 centímetros en la región parietal. Junto a él, Diosnel Prieto Lara, con herida punzo cortante de 5 centímetros y Eudemir Ismael Bazán Ovelar, con herida de arma blanca en la región tercio medio de la clavícula. El caso de José Daniel Cabañas es el más delicado. Fue evacuado a la capital del país y necesita de sus amigos. A propósito, hablamos con uno de sus familiares que simplemente se identifica como Eli por temor a represalia. Tras el incidente registrado en el barrio San Roque de la ciudad de Concepción, jurisdicción de la comisaría décima del barrio Inmaculada. ¿Cómo te voy a decir? Está en un estado crítico, ¿verdad? Sí, traumatismo cráneo. Y está en Asunción y ya se gastó mucho y se va a seguir gastando todavía mucho por él. Y necesitamos mucha ayuda, sí, de la colaboración de las personas que quieran colaborar. Ahora le estamos organizando una pancheada. ¿Para cuándo es actividad? Para el sábado, para el sábado, en frente de su local. ¿Cuánto cuesta y dónde se puede tirar? 10.000 guaraníes está en la adhesión y se va a hacer en frente de su local el señor más conocido como Pato. Y todos le conocen así con su nombre, con su apodo, no malo, el tatuador. Y en frente de su local y necesitamos la ayuda de las personas, ¿verdad? La solidaridad de las personas, si es que alguno tiene para colaborar, para su medicamento, tiene que, ahora sí tiene que alimentar, necesita leche y para... Una leche especial. Una leche especial, sí, una leche especial. ¿Dónde es la casa de Paté? La casa de Paté está de la comisaría inmaculada a tres cuadras, en la esquina mismo, en la casa de su mamá. Ahí tiene su local, pero él vive en Akinocua. Pero, ¿y dónde va a ser la pancheada? Y la pancheada va a ser ahí, en frente mismo de su local, en la casa de su mamá. Sí, principalmente para los familiares, para los amigos, entonces es más que importante. ¿Algún número de teléfono, de repente, de alguien que quiera esta pancheada o quiera colaborar con este amigo? Y yo voy a pasar mi número de teléfono si es por ahí, alguien quiere la pancheada. Y si alguien quiere colaborar en efectivo y eso, demás cosas, yo tengo mi cuñada que está con él, su señora, que está con él allá en Asunción. Si quieren, yo puedo pasar su número de ella. Sí, puedo pasar, por favor. El número de mi cuñada es 0972-924-617, para la persona que quieran colaborar, le quieran enviar un poquitito de plata, porque, como te digo, se está necesitando y se va a necesitar mucho. Y la persona que quieran las adhesiones me puede contactar al 85-20-2003. ¿Sí, puedes repetir? 0-1-8-5-20-2003. Sí. Sabemos, al menos por los testimonios, Paté no tenía nada que ver en esta pelea, en esta batalla prácticamente campal. Sí, así mismo es. Paté no tenía nada que ver, o sea, que él se fue a ayudar para defender por defensa propia.